Mire, yo soy un paciente ya de cuarto infarto que me ha dado, ya me han hecho tres cateterismos y mi problema bastante grave. En el cuarto infarto que me dio, me dio en la finca, de ahí pues me prestaron los primeros auxilios y me bajaron a San Pablo, el puesto de salud de San Pablo, ahí ya me dieron la revisión para acá. Aquí en el hospital la situación ha sido bien por parte del cuerpo médico, pero el desagato de la empresa Medimaz ha sido pésima. Se ha metido, se metió una tutela, nada que le han querido responder. Se metió un desagato y ahí me tienen en espera. Sin embargo, la situación es bastante difícil. Yo quiero que esto tenga, digamos, que me ayuden, que me presten atención inmediata porque yo no quiero morir, yo quiero tener vida, yo quiero vivir. Tengo mucha esperanza de vivir y es triste para mí como colombiano tener que morir de este problema y que el gobierno colombiano no me preste la atención, que todos nos merecemos acá porque no solamente soy yo. Está mi persona y están, perdón, hay otros más. Gracias. 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 Gracias.